Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me den volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mis cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Gracias. 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 Gracias.